Siento que es una suerte el tenerte hoy junto a mí Juntos yo de tu mano pude aprender a sonreír Cuando en la oscuridad de la noche me vi Siento que me enseñaste a volar en libertad Siento que yo puedo como tú y los demás Porque tú me enseñaste sin ojos a ver Tú has hecho tanto por mí Me acostumbré a la calma que hoy en día no es tu ser Llenaste cada mañana, cada ritmo de mis sueños No, no necesito piedad Solo respeto y cariño Yo existo con dignidad Para llegar al arco iris Ya sé que no eres necesario Mirar Llueve Pero la noche se tranquila en la ciudad Y mi alma ya no le tiene miedo más a la oscuridad Porque tú me enseñaste sin ojos a ver Tú has hecho tanto por mí Me acostumbré a la calma Que hoy en día no es tu ser Llenaste cada mañana Cada rincón de mis sueños No, no necesito piedad No, no necesito piedad Solo respeto y cariño Yo existo con dignidad Para llegar al arco iris Yo sé que no es necesario Yo mira Mira Hola No, no necesito piedad Solo respeto y cariño Yo insisto con dignidad Para llegar al arco iris Yo sé que no es necesario Mirar No, no necesito piedad No, no necesito piedad No, no necesito piedad No, no necesito piedad